Cambiamos, pues queremos presentarles a Daniel Ortiz o Drop D. Así es, él es paseño, es boliviano, pero radica ya hace varios años en Estados Unidos y él está triunfando en el ámbito musical. Drop D, baby, Sanskrit, desde Bolivia. Soy Drop D, artista boliviano, muy feliz de acompañarlos. Mi nombre completo es Daniel Reyes Ortiz Prudencio, de ahí viene el nombre Drop D. Daniel Ortiz, más conocido como Drop D, nació en la ciudad de La Paz, donde inició su carrera musical. Actualmente vive en Califón, Estados Unidos, y lleva el nombre de Bolivia en alto. Lo invitamos a conocer su historia. Desde los 13 años que yo hago música en diferentes proyectos, toco la guitarra, la batería, el charango. Y empecé en una banda de rock en la ciudad de La Paz con mis hermanos. Para mí que es difícil emprender en la música en cualquier país, ¿no? Y sobre todo acá en California, que hay tantas competencias. Uno como boliviano, tenemos que tratar de lucirnos entre tantas, ¿no? Entre colombianos, entre puertorriqueños, dominicanos, donde ellos, de ahí viene la música que yo estoy haciendo. Mis inspiraciones más grandes es mi cultura latina, ¿no? El orgullo de ser boliviano, el amor y el desamor, ¿no? Que son temas bastante comunes. También se vienen mis canciones en películas, en series de Netflix, muy, muy pronto. Para mí Bolivia es mi hogar, ¿no? Es una forma, la música de expresarme y de alegrar a la gente. Eso es lo que queremos hacer, sobre todo ahora que estamos saliendo de la pandemia. Traer alegría a la gente. A ella le dicen divina, su segundo nombre es asesina. Ella es de Argentina y se te trepa encima hasta la espina. Muchísimas gracias. Chao. Y después de conocer la historia de un artista boliviano que triunfa en el exterior, nos vamos una pausa. Y en estas imágenes, el momento en el que un hombre destruye una cámara de seguridad. Ya volvemos.